La marcha del 8 de marzo de 2019 es considerada una de las más masivas, ello previo a lo que fue el inicio del estallido social, congregando en dicha oportunidad a más de 5.000 personas en su trayecto por el centro de Puerto Montt. Y con la idea de establecer cómo serán los procesos de resguardo y seguridad para dicha conmemoración de este 2020, es que carabineros y el gobierno se reunieron para establecer una serie de alineamientos con miras a dicha conmemoración. Para poder hacer de este 8 de marzo una conmemoración donde se puedan levantar los temas de las mujeres, donde se pueda dar visibilidad a las demandas de las mujeres, pero por sobre todo un levantar la voz en forma pacífica y sin violencia. Por eso queremos que este 8 de marzo poder resguardar a todas aquellas mujeres que van a participar en esta marcha y poder entregarles todas las condiciones de seguridad para que esta celebración, para que esta conmemoración se realice de la mejor manera posible. Lo cierto es que para el gobierno la fecha sumado a lo que ha sido el estallido social, resulta fundamental el poder establecer protocolos de actuación y de seguridad para poder garantizar una conmemoración sin mayores contratiempos. Nosotros sabemos y hacemos un llamado a todas las mujeres que van a participar este 8 de marzo a hacerlo y el llamado es sin violencia, sin violencia y a marchar pacíficamente en las calles. Para esto el Servicio Nacional de la Mujer acá en la Región de los Lagos está haciendo un trabajo de levantamiento de todas las organizaciones que van a participar en esta marcha del 8 de marzo y colocándose en contacto para invitarlos también a conversar y para ver la posibilidad de que estas marchas también sean autorizadas. Carabineros por su parte establecerá una serie de protocolos para la actuación y resguardo de los y las manifestantes que en dicha fecha recorrerán los diferentes puntos de la región y ello enfocado en un importante contingente femenino. Que Carabineros estará presente y con la finalidad de poder resguardar y darle tranquilidad a la totalidad de ciudadanos. La mayoría de los funcionarios que van a desarrollar servicios van a ser mujeres y la idea de nosotros es poder acompañar una vez más en esta marcha y poder resguardar a ellas. A nivel nacional son 1.700 mujeres que se han dispuesto para el desarrollo de las diferentes actividades y marchas que van a dar ese día. ¿Y local? ¿Número local? Local en específico no cuento, pero aproximadamente somos unas 50 mujeres aproximadas en la región. Lo cierto es que para dicha fecha se espera una gran cantidad de personas participando de dicha conmemoración dentro de la llamada huelga feminista del próximo 8 de marzo en Puerto Montt y la región de Los Lagos.